La segunda dosis de Periodista Digital 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 Son también la ciudadanía indolente, el capitalismo cobarde, el comunismo revanchista, el sindicalismo marisquero y un periodismo claudicante y garbancero. Hoy no tenemos el sumario como habitualmente, pero sí que les voy a resumir un poco también las noticias que han destacado en el día de hoy. Como les comentaba al principio, como les comentaba al principio. Vamos a ver qué es lo que ha dicho en concreto el presidente de Vox, Santiago Abascal, esta mañana en esa rueda de prensa, en la que ha defendido una vez más esa moción de censura, ha dicho que era una obligación moral presentarla y también ha tenido unas palabras para el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Cijo. ¿Cómo es la intervención de Santiago Abascal? Ante la gravedad de la situación, nosotros actuamos en consecuencia, porque esto que decimos nos lo creemos. Nosotros no venimos a hacer aquí un teatrillo, un paripé. Nos creemos realmente que estamos viviendo el momento más delicado de la democracia española en los últimos 40 años. Nos creemos que estamos viviendo un golpe al Estado de Derecho y al Tribunal Constitucional. Nos creemos que el Gobierno de España está en manos de todos los enemigos de la ley, de la convivencia y de la unidad de la nación. Y como nos lo creemos y como 52 de nosotros somos diputados y queremos hacer nuestro trabajo, pues realmente creemos que debemos usar todas las herramientas de las que disponen los diputados. Y una de esas herramientas es la moción de censura, que ya la hemos utilizado en otra ocasión. Y hablamos de moción de censura porque es, si lo sabemos, una herramienta excepcional, porque nos creemos que la situación que padecemos es también excepcional. Porque creemos que la moción de censura es una obligación moral de los representantes de la nación si se asalta la legalidad constitucional. Porque nos creemos, además, que la moción de censura es probablemente, en este momento en el que el Gobierno tiene comprados a tantos medios de comunicación, la única forma de centrar el debate político nacional en lo importante durante una semana en España, para poder explicar a los españoles, algunos de los cuales aún no son conscientes de la situación, la gravedad del asalto a las instituciones que estamos padeciendo. Y porque nos creemos que la moción de censura es también una manera óptima y eficaz de informar a la comunidad internacional, muy especialmente a la Unión Europea, del hecho de que socialistas y comunistas están poniendo en grave riesgo el sistema democrático en España. Estas eran las declaraciones de Santiago Abascal en esa rueda de prensa desde la sede de Vox en Madrid, en la calle Bambú, en la que también ha contado los periodistas que estábamos allí, que ya se han iniciado esos contactos, que está, ha dicho Abascal, hablando con muchas personas, y que se van a seguir incrementando esos contactos para poder conseguir un candidato de consenso. Sobre aquellos que dicen que es que no dan los números y que, por lo tanto, no tiene sentido presentar esa moción de censura, Abascal ha dicho que han presentado a veces otras cosas o recursos de inconstitucionalidad y otras propuestas para las que no daban los números, pero evidentemente, si fuese por esa regla de tres de no hacer algo porque no dan los números, nunca presentarían absolutamente nada y, por lo tanto, la labor de un partido de la oposición serviría para nada. Vamos a preguntarle a ello, a nosotros también, a nuestros invitados, después vamos a ver esa intervención que les decía anteriormente de Isabel Díaz Ayuso, que ha calificado de gatillazo esa propuesta de moción de censura, también las declaraciones de Feijó insistiendo en la celebración de elecciones, pero antes ya saben que todos los días tenemos un pequeño apartado al que denominamos lo que faltaba. Ingenuidad política bastante intensa. Son las palabras exactas con las que el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha rechazado la propuesta de Vox de una moción de censura con un candidato neutral que convoque elecciones generales inmediatas. No sé a ustedes, a mí me resulta llamativo que hable de ingenuidad el presidente de un partido como el PP que ha permitido por acción, omisión y a veces hasta por corrupción que se consoliden todas las leyes ideológicas puestas en marcha por el socialismo desde 1982, que alimentó el poder creciente, también de los separatistas catalanes, concesiones y pactos del Majestic o que aceptó y hasta defendió inmersiones lingüísticas que desde hace tanto vulneran el derecho de los españoles a estudiar en su propia lengua. Ingenuidad, por no decir otra cosa, quizá fue pensar que vaciar de presupuesto la ley de memoria histórica era suficiente. Ingenuidad, como sinónimo inexacto de infantilismo, pudo ser creer que no lo harían los mismos que mañana, derogado el delito de sedición y rebajado el de malversación, lo volverán a hacer y esta vez no necesitarán esconderse en el maletero de un coche para huir por una frontera sin vigilancia. Ingenuidad, sin duda, es pensar que Sánchez va a terminar con el sanchismo porque el líder de la oposición lo pida en una entrevista en un periódico. Hay tantos ejemplos que nos pasaríamos la vida entera, unos 40 años, describiendo una a una todas las veces que el PP ha hecho gala de una ingenuidad política bastante intensa, como dijo Feijó. Pero donde no vemos ingenuidad alguna es en la acción de presentar mañana mejor que pasado una moción de censura unitaria con un candidato pactado y neutral que como único punto de su programa de gobierno llame a los españoles a las urnas de manera inmediata. Es cierto, sí, que las posibilidades de éxito son escasas, pero donde no hay ninguna, cero absoluto, es en la imperturbabilidad de un líder como el señor Feijó que se niega a encabezar una gran protesta nacional, ya sea en la calle en forma de manifestación o en el Congreso de los Diputados en forma de moción de censura en contra del golpe institucional que está ejecutando un autócrata sin legitimidad. Protestar al golpe de tuit y de entrevista cuando quedan muy pocos días para que culmine el asalto a lo poco que queda ya de independencia en la justicia y a la defensa de la unidad de España en nuestro Código Penal, sí que es de una levedad, de una ingenuidad terrible. Reflexione el señor Feijó y, al ser posible, escuche también a los militantes de base del PP sobre la necesidad de trasladar con una moción de censura desde la tribuna del Congreso al conjunto de la sociedad, también a Europa y al mundo entero, la gravedad del momento que vive España. Reflexione, rectifique y lidere. Ya tenemos a nuestro compañero Josué Cárdenas en esa presentación de la asociación Pie en Pared. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Pues muy bien. La verdad que no puedo hablar muy alto, Rebeca, y espectadores de periodista digital, porque ahora mismo se está dando el acto de pie en pared. Encabezado por Marcos de Quinto y Juan Carlos Girauta, han comentado que es importantísimo poner pie en pared, nunca mejor dicho, y darle la vuelta a esto. Y no solo a nivel económico, no solo a nivel pragmático, sino también a nivel ideológico. Necesitamos que España deje pensar como piensa la izquierda, la izquierda woke americana y tenemos que empezar a cabalgar para intentar ganar la batalla ideológica. Lo ha dicho Marcos de Quinto, que la izquierda atropella, por ejemplo, a alguien y no pasa nada. En sentido metafórico, en cambio la derecha, con que haga una minucia, ya tiene a la calle vuelta contra ella. Por lo tanto, es importante para volver al poder, poder dar esa batalla. Han participado también Esperanza Aguirre, Alejo Vidalcuadras, el ex vicepresidente del Parlamento Europeo, también Daniel Lacalle, el economista. Bueno, y la verdad que la gran ausencia es Luñe Feijó, porque sí que están Santiago Abascal e Inés Arrimadas, pero a pesar de haber sido invitado, parece que Feijó no quiere poner el pie en pared y ha decidido no venir al acto nadie del Partido Popular en representación. Y sí, ya les digo, Iván Espinosa de los Monteros, Santiago Abascal, Inés Arrimadas, personalidades también como el escritor Fernando Sánchez Dragó, también como el periodista Luis del Pino. La verdad que hay una gran alineación para intentar poner pie en pared y revertir toda esta situación. Mañana veremos los mejores momentos y los vídeos de cómo hemos entrevistado a las grandes personalidades que han pasado por aquí para intentar ganar esa batalla ideológica. Mañana lo veremos todo en el canal de Periodista Digital. También aquí en la segunda base nos contarás todos los detalles de esta presentación, pero sin lugar a dudas, y por lo menos lo que ya me cuentas, esa ausencia notoria del presidente del Partido Popular ya dice mucho. Es decir, están integrantes de Ciudadanos, están integrantes de Vox, es una asociación que se está presentando como no política, sino que simplemente tiene un objetivo, que es ir en contra de todo lo que está haciendo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y los integrantes del Partido Popular, una vez más, deciden no acudir. Pues es el gran titular, Rebeca, ni Núñez Feijó, ni Elías Bendodo, ni Cuca Gamarra, nadie de la plana mayor del Partido Popular ha decidido venir aquí a dar la batalla o por lo menos participar de esta plataforma, que eso es lo que busca. Ya te digo, referentes como Esperanza Aguirre de otras épocas del PP, pero Núñez Feijó no ha querido estar o no ha podido estar hoy, tampoco estuvo el fin de semana en Navarra, por lo tanto, grandes ausencias en un momento clave como en el que nos encontramos. Mañana nos contarás todos los detalles de esa presentación, te dejamos que las sigas disfrutando y mañana nos vemos. Josué, muchas gracias. Adiós, Rebeca, muchas gracias. Mañana Josué Cárdenas nos dará esos detalles, pero ya saben, la noticia del titular que nos ha dado de momento de esa presentación de Asociación Pie en Pared, una asociación apolítica que está integrada por diversas personalidades públicas para ir en contra de este golpe de Estado que está dando el presidente del Gobierno y, una vez más, los integrantes del Partido Popular, entre ellos el presidente Alberto Núñez Feijó, ha decidido no acudir. Veremos si mañana da alguna declaración al respecto. Precisamente, vamos a hablar, nuestro siguiente invitado tiene que ver con el Partido Popular, es Percival Manglano, a ver si le tenemos ya al otro lado de la línea. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo con mucho gusto aclaro por qué no está Feijó. Ah, perfecto, Percival. Para eso contamos contigo. Mire, hay una explicación evidente. Se están debatiendo ahora mismo los presupuestos en el Senado y la votación va a ser esta tarde. Por lo tanto, por un lado está la votación en el Senado y por otro lado está la cena del PP de Madrid. Hoy es la cena de Navidad del PP de Madrid que se va a celebrar en Alcubendas. Yo, en cuanto acabe con esta entrevista, me voy a esa cena y la plana mayor del PP va a estar en Alcubendas en esa cena. O sea, que si la pregunta es dónde está la gente en PP, ahí es donde está. O en el Senado debatiendo los presupuestos o en la cena del PP de Madrid en Alcubendas. Entonces, está bien que nos lo haya podido, hemos salido de dudas con la respuesta de Percival y así lo agradecemos porque es verdad que nos llamaba la atención que no estuvieran allí. Hoy, sin embargo, Feijó ha insistido una vez más en esa celebración de elecciones cuanto antes para poder sacar al presidente del gobierno del poder. Vamos a ver si le parece, Percival, esas declaraciones de Feijó y ahora las comentamos. Gracias. Con mucho gusto. ¿Cuál es el precio que pagaremos la próxima semana? ¿Cuál será el próximo peaje a pagar a quienes les entra urticaria si alguien les dice que son españoles? Que Sánchez convoque ya y le dé la voz a los españoles para que con su voto digan si quieren continuar en esta deriva o prefieren un camino más seguro, más estable que le vamos a proponer y a garantizar nosotros. Que Sánchez convoque ya porque los españoles merecemos pronunciarnos sobre las decisiones que se están tomando y ninguna de ellas, de estas decisiones, tiene el aval de la mayoría social. ¿Saben por qué? Porque ni las llevaba en su programa electoral, ni las defendió durante la campaña, ni se comprometió con ellas como candidato. Lo que prometió fue hacer todo lo contrario. Percival, está claro que lo que se están preguntando a los espectadores es por qué también el Partido Popular sigue rechazando presentar esa moción de censura y sigue insistiendo también en la celebración de unas elecciones. Hoy también Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado favorable a lo que dice Feijóo, se ha mostrado en contra de esa celebración de la moción de censura. Pero lo que yo me pregunto también, Percival, es ¿qué esperanza tiene Feijóo al pedir elecciones al presidente del gobierno que no penséis que las convoque en que sí lo hagan, que cumplan sus deseos? Bueno, déjenme, este es un debate importante, ¿no? Y yo creo que hay que subrayar que los que están a favor de la moción de censura y los que no están a favor de la moción de censura comparten una cosa que es crítica y que merece la pena subrayarla. Ya es la gravedad de la situación en la que estamos. Es decir, todo lo que ocurrió la semana pasada, lo que está ocurriendo esta semana, hoy mismo han acordado el PSOE y Esquerra Republicana una enmienda para reducir el delito de malversación, es decir, que es que están yendo de la mano, esto es gravísimo. Entonces, en lo que hay una discrepancia, y insisto, es respetable tener una opinión sobre la moción de censura y tener la contraria, pero lo que no se está de acuerdo es la reacción que hay que tener ante la gravedad de esta situación. Entonces, ¿por qué los que están en contra de la moción de censura están en contra? Ya se han dado argumentos, hemos visto a Bascal antes defendiendo la moción de censura, hemos visto a Feijó, déjenme insistir en por qué los que estamos en contra de una moción de censura estamos en contra de ella. Pues el argumento básico es la utilidad de la moción de censura. La razón de ser de la moción de censura es para demostrar la debilidad de un gobierno, es decir, que el gobierno no cuenta con el respaldo del Parlamento. Se le votó en su momento, pero pasado el tiempo ya no cuenta con ese respaldo, por lo tanto, no tiene legitimidad para seguir gobernando. Eso, por desgracia, no ocurre hoy por hoy en España. De hecho, todas estas leyes tan duras con el Estado de Derecho están encaminadas precisamente a fortalecer la alianza Frankenstein de Pedro Sánchez con Bildu, Esquerra Republicana y demás. Y una moción de censura, nos guste o no, lo que va a hacer es seguir fortaleciendo esa alianza que tienen entre ellos. Entonces, a efectos prácticos, lo único que va a conseguir es fortalecer el gobierno, no va a conseguir debilitar. Entonces, los que creemos que hay que debilitar al gobierno, creemos que la forma de hacerlo no es a través de una moción de censura. Entonces, después, Vox y otros dicen, no, es que es una cuestión moral. Bueno, pues puede ser que haya un aspecto moral, pero a efectos prácticos, para derrotar a un gobierno en las urnas y para debilitarlo, las cuestiones morales son importantes, pero no son suficientes, ya hay que llevar a cuestiones prácticas. Entonces, a corto plazo, una moción de censura va a fortalecer a esta persona, a Oriol Junqueras y también a Pedro Sánchez. Por desgracia, no les va a debilitar. Sí que, como dices, no les debilitaría en el sentido de que probablemente no cuente con los números necesarios para salir adelante y poder sacar así a Pedro Sánchez del poder. Sí que hay quien defiende que una moción de censura puede hacer que se paralicen la tramitación de algunas leyes o que Pedro Sánchez pueda seguir promoviendo o aplicando algunas nuevas. Corréjeme si me equivoco. ¿Estás así? Afectos prácticos, yo creo que no. Tomemos el ejemplo de la ley de sedición y de la malversación, que es la que está causando esta alarma en estas fechas. Lo están haciendo a tal velocidad que van a tener aprobada esa ley para finales de este año. Y la tragedia es que lo están haciendo a esta velocidad porque ni los propios de Esquerra Republicana se fían de Pedro Sánchez. Todos sabemos que esto es impunidad por presupuestos. Pero como no se fían los de Esquerra Republicana de Pedro Sánchez, dicen, bueno, primero apruébame la impunidad para mis yunqueras y demás que han sido condenados por malversación y por sedición y después yo ya te apruebo los presupuestos. Entonces, claro, es que estamos entre gente que no se fían entre sí misma, pero se necesita entre sí misma. Entonces, eso nos aboca a esta velocidad supersónica con la cual se está tramitando esta ley. Y luego, una moción de censura que no se celebraría como pronto hasta febrero, porque el mes de enero es inábil, no va a parar ninguna de estas tramitaciones que, como digo, son gravísimas. Y insisto en ello, nadie pone en duda la gravedad de la situación en la que estamos. Lo único es que creemos que la moción de censura no va a dar la respuesta que necesita España a la gravedad de la situación. Eso es lo que opina el Partido Popular. Hoy, además de que se ha aprobado esa rebaja de las penas delito de sedición por el PSOE y Esquerra Republicana, de los condenados por el delito del proceso, también tenemos que hablar de la ley trans, porque Podemos finalmente se ha salido con la suya y ha conseguido que llegue intacta al pleno del Congreso porque ha decaído la enmienda que había planteado el Partido Socialista para impedir que los menores de edad no pudieran cambiar el sexo en el DNI. Ya no hay forma de parar esta ley trans porque parece que va todo hacia adelante. Bueno, exacto. Esta semana está habiendo una aceleración de todas las leyes. Efectivamente, estamos con la ley de sedición, estamos con la ley trans, estamos con la ley del bienestar animal. Esta también que ha causado muchos titulares porque es que estamos en la situación de que matar a un ratón con una escoba en tu cocina va a ser cárcel, va a suponer cárcel, cuando malversar fondos públicos millonarios, pues no está claro que vaya a suponer cárcel por la rebaja del delito de sedición que está suponiendo. Vamos, es que es el mundo al revés. Pero bueno, en relación con la ley trans en particular, efectivamente, se está tramitando. Esto lo que pone encima de la mesa es qué va a hacer el PSOE. Porque una cosa es que no se acepte su enmienda y otra cosa es que eso condicione su voto. Entonces, todos sabemos que hay una parte sustancial del PSOE que no está de acuerdo con la ley trans y esto va a suponer una ruptura, veremos, o por lo menos existe potencialmente dentro del grupo socialista en el momento de votar esa ley trans. Bueno, pues empieza la tramitación, en el momento de votar veremos qué hace el PSOE porque no están en absoluto de acuerdo, sabemos que gente como Carmen Calvo no está de acuerdo con esta ley, que es una absoluta barbaridad. Es una barbaridad que a los niños se les diga que pueden elegir su sexo y cambiar de sexo con 14, con 15, 16 años y que tomen decisiones que causan un daño irreparable en términos de elección de su sexo, en términos de operaciones quirúrgicas para pasar de ser un chico a una chica, una chica a un chico, en fin, una auténtica barbaridad. Muchísimas gracias Percival Manglano por estar estos minutos con nosotros en la segunda oasis de Periodista Digital y contamos contigo pronto. Muchas gracias. Como siempre, ha sido un placer. Me ha comentado, por cierto, Josué Cárdenas en uno de estos minutos mientras hablaba con Percival que había aparecido por esa presentación también de la asociación PIE en Pared Cayetana Álvarez de Toledo. El resto parece también de integrantes del Partido Popular. El presidente, como nos ha explicado Percival, no han podido asistir porque era la cena de Navidad del Partido Popular y porque también estaban con la votación de los presupuestos en el Senado. Digo yo que alguno podrá ir, no estarán todos tampoco en el Senado ahora mismo y la cena de Navidad ahora mismo son las ocho y media de la tarde, no sé a qué hora empezará, pero este acto de la asociación PIE en Pared empezaba a las siete y media. Pero bueno, ya vemos que ellos insisten en la celebración de unas elecciones porque consideran que una moción de censura no va a conseguir debilitar al gobierno de Sánchez, pero sí que significaría atrasar toda la tramitación de leyes varios días, como ha comentado bien Percival, el mes de enero es inhábil. Por lo tanto, todo lo que se pueda atrasar ahora, que estamos a día 12 de diciembre, significa que se paraliza, que en enero no se va a tocar. Si la moción de censura es en febrero, hay tiempo también para presentar enmiendas y de alguna manera poder paralizar alguno de los desastres que está llevando a cabo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Vamos a ver las declaraciones que ha hecho hoy, por cierto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que ha calificado de gatillazo esa moción de censura y ha cerrado filas en torno a Núñez Pejo. Desde nuestros propios ámbitos tenemos mucho que hacer. Si ahora mismo, por ejemplo, fuéramos a una moción de censura, lo que estamos haciendo es engañarnos. Primero porque la señora Batet, y ahora mismo en la Cámara, que está en manos de quienes está, sabe jugar perfectamente con los tiempos para que el calendario parlamentario no se modifique. Y primero se aprobarían todas estas leyes y en enero nos iríamos a esta supuesta moción. Y bien, si ahora mismo hubiera elecciones en España, Pedro Sánchez perdería estrepitosamente. Y sin embargo, si llevamos la moción de censura al Congreso de los Diputados, va a ganarlo y va a salir de la casa donde se asienta la soberanía popular en hombros. Un señor que sí supo presentar una moción de censura con ETA y con los independentistas porque primero la preparó, luego buscó una excusa y derrocó al señor Rajoy. Si ahora mismo Sánchez va a una moción de censura porque le llevamos entre todos, lo único que van a hacer es armarse democráticamente, legitimarse y después Sánchez podrá ir a la Unión Europea y decir, pero si me apoya la soberanía del pueblo, si me apoya el propio Congreso. Luego, ahora nos podremos en un día llamar filoetarra al filoetarra. No hace falta tener una moción de censura para decir las cosas claras. Pero no sirve más que para eso. Un gatillazo de los constitucionalistas no sirve. Lo que sirve es la revolución de las urnas y sirve que el 28 de mayo en cada pueblo de este país en más de 8.000 municipios de España va a haber unas urnas y hay que sacar a este partido socialista de Pedro Sánchez de las instituciones pero todos a una y después los... Estas eran las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre esa moción de censura impulsada por Vox por la que ha tendido la mano Vox para encontrar un candidato neutral de consenso. Dice que le parece un gatillazo pero claro que va a decir la presidenta del PP en la Comunidad de Madrid cuando tiene al presidente del Partido Popular del Nacional que ya sabe lo que dice que presentar esta moción era de una ingenuidad absoluta que es lo que hemos comentado anteriormente en el editorial de lo que faltaba. Tenemos ya con nosotros a nuestro siguiente invitado Alfredo Perdiguero. ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo estás? Hola Rebeca buenas noches. Estábamos comentando todo el asunto de la moción de censura. Esta mañana hemos estado en la rueda de prensa de Santiago Abascal en la que ha defendido una vez más la necesidad de llevarla a cabo para sacar a Sánchez del poder y estamos diciendo que el Partido Popular insiste en que se celebren elecciones. ¿Tú qué opinas de todo esto Alfredo? Mira yo soy de los que he dicho que esas mociones de censura vienen bien para que todo el mundo se retrate todo el mundo se vea qué piensa que los ciudadanos al ser público el debate sepan lo que dicen dejan de decir y de qué parte se posicionan pero al final es verdad que evidentemente la última cuando estaba fracasado al frente del PP pues que en lugar de sumarse o presentar su propia posición de censura o hacer una paralela a lo que hizo Abascal dijo lo que dijo y atacó evidentemente al partido que debía ir de la mano con él pues salvaguardando esa yo creo que viene muy bien muy bien que la gente se retrate diga y se sitúe en el punto en el cual estamos pero mira Rebeca yo sí que como había dicho dicen que se paralizan la legislación yo me he leído el bueno lo que implica la moción de censura y la mesa del congreso lo que puedo hacer y el problema es que en cinco días desde que se presenta la moción de censura en cinco días la presidenta del congreso puede cerrar dar carpetazo a la moción y a partir del sexto día evidentemente este señor presidente del gobierno sacaría pecho y diría como habéis estado diciendo de que al final lo ha dicho Díaz Ayuso al final diría otra vez pues bueno que el congreso me apoya que todos me quieren que soy el mejor y el más guapo y el más alto y el más superman como quiera decirlo por tanto es una puñeta porque yo que me he leído el reglamento del congreso lo que hice el reglamento es eso te lo voy a resumir pues lo tengo aquí ya digo en resumido pone que la propuesta de los diputados un décimo de los diputados escrito motivado a la mesa del congreso dos días de plazo para presentar las mociones alternativas el diputado firmante de la moción no tiene límite cualquiera para decir lo que tenga que decir sin límite el candidato a presencia del gobierno evidentemente que sería lo que haría la pausa que daba por la presidenta intervienen los grupos parlamentarios 30 minutos con 10 minutos de réplica debate de las mociones y al final la presidenta no antes de 5 días después de su presentación en el registro hará que se vote esa moción de censura por tanto Rebeca aunque nos jorobe no salvo el mes de enero como dice que es lectivo pero hemos tenido dos estados de alarma decretados por el constitucional como institucionales que en el cual paralizó hasta el congreso de diputados y en el cual pues la máxima cámara de representación de los españoles quedó sin actividad gracias a los edictos a los reales decretos a los como quiera decirlo del presidente del gobierno por tanto si son solo en solo 5 días pueden resolver la moción de censura Rebeca malamente para todo lo que están haciendo malamente para paralizar todo lo que quieren o quieren llevar a cabo a efecto pues de luego que sí además ya sabemos que tenemos un presidente y un gobierno que son capaces de todo leí a esta mañana por cierto una colaboradora nuestra a Lupe Sánchez que dice que la única línea roja que tiene el presidente del gobierno es la línea del bañador que yo creo que está bastante acertada porque ya sabemos que Sánchez es capaz de todo Alfredo tenemos que hablar también de inmigración porque en Francia en concreto han presentado una ley migratoria para expulsar a los inmigrantes que estén en situación irregular parece que Francia ya ha visto lo que está ocurriendo con ese falso mito de la multiculturalidad de la integración y está viendo lo que está ocurriendo que ni multiculturalidad ni integración ni nada y ha decidido tomar cartas en el asunto gobierno socialista Rebeca para que no diga la gente gobierno socialista dirigido por Macron cuando se juntan Macron y Pedro se quieren mucho se juntan mucho se arriman mucho pero a ver si aprendemos igualmente siempre que dice que Europa 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 nuestro país vecino lo dice y te lo voy a decir conforme está para que veas lo que dice la ley el texto dice que se puede establecer una orden de expulsión casi automática para que todos aquellos que hagan delitos relacionados contra las policías violencia contra las mujeres o contra el tráfico de drogas entre otros ¿vale? dice la ley que hasta ahora había demasiadas reglas que les prohibían expulsar el texto igualmente dice que aquellos que pidan orden de asilo y se les deniegue tendrán una orden de expulsión casi inmediata yo lo que quiero dejar muy claro es que aquí venimos pidiendo hace mucho tiempo que se aplique la ley extranjería y el código penal para expulsar aquellos delincuentes extranjeros pongo el ejemplo últimamente Rebeca en el cual el otro día en Cataluña en Barcelona se detuvo a seis extranjeros con doscientos seis antecedentes lo diga quien lo diga eso es una barbaridad y una aberración ¿vale? y los jueces tienen potestad para aplicando el código penal poder expulsar a esos ciudadanos extranjeros no me creo Rebeca lo que algunas periodistas mi progres calificadas de progres o autodinominada progres dicen que es que criminaliza el señalizar el país de un ciudadano extranjero delincuente señoras no se equivoquen criminaliza a ese ciudadano extranjero delincuente no al resto de compatriotas porque el resto de compatriotas no hablamos pero a todos aquellos que cometen un delito que tiene una pena inferior a cinco años pueden ser expulsados judicialmente nosotros detenemos hacemos el trabajo ahora tenemos Francia como referente al lado para que puedan opinar y decir ahora ¿por qué motivo los jueces no aplican la ley Rebeca? no lo sé ¿por qué motivo los jueces no aplican la ley extranjería? no lo sé ¿por qué motivo no se hace una ley específica para expulsar a los delincuentes extranjeros que cometen un delito? no lo sé pero desde luego ya digo que se tiene la boca con Europa espero que aprendan de Europa espero que aprendan del país vecino y espero que tanto también se llevan como se llevan Macron y Pedro Sánchez espero que aprenda y que vea las orejas a lobo como tú dices porque mira en París vimos lo que pasó en la final de la Champions el barrio San Denís zona no go es decir zona en la cual no entra la policía y como tú bien dices de multiculturalidad tenemos en el Madrid la pie sin ir más lejos en los cuales llevamos muchos días con la multiculturalidad en lo cual hay incidentes que están denunciando relaciones de vecinos tráfico de drogas ocupaciones narcopisos abusos es decir en el barrio multicultural de Madrid están denunciando todo esto relaciones de vecinos están marchando incluso del barrio de su barrio y toda la vida porque no pueden aguantar ese trasiego eso es lo que queremos eso es lo que queremos para Madrid o para España pues mire al igual que en París decían el otro día que hay seis zonas no go vimos lo que hicieron los marroquíes en Bruselas y en París después de ganar clasificarse a primero a octavos y luego a cuartos mira yo no entiendo nunca Rebeca como puede ser que celebrando una victoria deportiva de cualquier tipo puedan llegar a vandalizar de esa forma pero bueno ahí están digo han llegado a un extremo en el cual los socialistas como es Macron no aguantan más multiculturalidad o más delincuentes extranjeros y por tanto van a proceder a expulsarlos de forma como dice la ley inmediata que no es cualquier cosa claro que es como tú como tú precisamente estás remarcando simplemente lo que dice la ley es decir si vienes al país te dedicas a cometer delitos pues lo más justo lo más lo más lógico sería que se te devolviera de nuevo a tu país y no eres capaz de cumplir las reglas y las normas que están en el país en el que te ha acogido yo precisamente esta mañana Alfredo he visto unas declaraciones de un italiano no sé exactamente si es un youtuber italiano que ha acudido a un programa en el que precisamente pues hacía una reflexión que es muy básica y es que dice claro en España tenemos muchos inmigrantes tenemos inmigrantes también de nacionalidad china de nacionalidad pakistaní también podemos tener inmigrantes de nacionalidad india inmigrantes de nacionalidad marroquí y quienes son los que luego son detenidos porque están cometiendo delitos son chinos son pakistanís o son de pues de nacionalidad marroquí tú que eres policía los ha dado mejor que nadie Alfredo mira como a estos autodinomios progres repito se les tiene la boca con los extranjeros con pobrecitos extranjeros nada más hay que ver la población reclusa la nacionalidad de la población reclusa del 35% que hay población reclusa más o menos fíjate sobre un 10% de población total a nivel nacional suelen ser africanas o sudamericanas ¿vale? que no es cualquier cosa los sudamericanos en mayor caso por malos tratos ya digo sigo diciendo que hay que reeducar a muchos de ellos porque beben y cuando beben a la pareja pues a la pareja o mujer o a quien corresponda pues por desgracia la agreden y bueno aquí son detenidos aunque al día siguiente la mujer le perdone y eso en España hay que reeducarles para que a las mujeres no se os toca para nada bueno pues hay que reeducarles en ese sentido y luego para robos con fuerza o robos violentos sobre todo africanos y norte de Europa pero fíjate tú cuando vemos puntualmente que el otro día como viste el informe que hicieron los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana de Barcelona en el cual dicen que el 82% el 82% Rebeca de los delitos cometidos en Barcelona son cometidos por menas hombre pues los menas son menores extranjeros no acompañados mayormente en el 99% en todos los casos de África o de Marruecos para más INRI ¿vale? y lo dicen los Mossos y la Guardia Urbana el 82% son cometidos por por eso digo que Rebeca Degua que lo diga el youtuber italiano que lo diga el papa o el Susun Corda eso son datos son de la realidad y ahí tienes a Ricardo Ferri cesado de su puesto en Valencia por decir que mucha parte de la delincuencia gran parte de la delincuencia la relacionaba con inmigración ilegal y al día siguiente la delegada del gobierno ese mismo día pidió su cese y al día siguiente fue cesado del puesto de trabajo él tiene su estadística como jefe de la unidad él ve a quien se ha detenido y él dice que se dice que mayormente son extranjeros y que hay dos agresiones sexuales casi por día pues será que lo hay Rebeca es decir que son datos pero como dato mata relato y esta gente le da igual una cosa que otra pues es lo que tenemos si queremos patalendo al menos que ese derecho a patalendo no lo van a quitar hay una cosa que también quería preguntarte ya que nos hemos puesto nos hemos metido de lleno en el tema de la inmigración es lo que ha ocurrido en la Puerta del Sol estos días en Madrid cuando precisamente ganó Marroco su último partido del mundial y se les prohibía a los españoles acceder a la Puerta del Sol porque allí estaban celebrando los aficionados marroquíes la victoria de su equipo esto es verdad porque esto es algo que se ha contado en las redes sociales pero a mí me gustaría saber tú como policía seguro que lo sabes si esto es realmente cierto de que la policía estaba impidiendo el acceso a la plaza de los españoles no hubo ningún control de seguridad para impedir el acceso a nadie sí que es verdad que como había una convocatoria de ultras del fútbol de extrema derecha que evidentemente decían que iban a defender Madrid o España y que iban a enfrentarse a los marroquíes evidentemente a todo aquel que llevaba insignias o banderas o algo ultra pues evidentemente se le paralizó y se le identificó simplemente para evitar incidentes con la gente es decir Rebeca es de igual nacionalidad siempre que la gente pacíficamente festeje lo que quiera festejar está bien lo que tenemos que evitar policialmente es que cuando hay una contra manifestación que está prohibida evidentemente o hay una manifestación preparada o prevista para agredir aquel que piensa diferente o que en este caso son marroquíes que estaban celebrando que pasó su selección evidentemente la policía tenemos que intentar hacer todo lo posible para que no haya enfrentamientos es decir que no haya de una simple celebración sin violencia a que de repente haya una batalla campal entre unos y otros simplemente fue eso se identificó algunos para evidentemente impedir que agrediesen impedir que buscasen las vueltas a la gente que pacíficamente estaba no hubo incidentes por parte de los marroquíes y no hubo incidentes por parte de los ultras que se habían convocado para reventar esta celebración por parte de Marruecos Rebeca bueno pues está aclarado ese asunto y una última cosa Alfredo que yo sé que también querías recordar y es que precisamente ayer 11 de diciembre se cumplieron 35 años del atentado en la casa cuartel de Zaragoza pues llevado a cabo por ETA claro así es lo quería y lo quería decir porque esta gente que blanquea ahora mismo que sabes que está Otegi hombre de paz que ahora Bildu es socio del gobierno que ahora parece que nadie se quiera todos estos que hablan de Franco que murió hace 50 años o hace los que fuese 40 o 50 y que tiene a Franco todo el día en la boca y que nos acusan o dicen de que evidentemente ya ETA no mata y que porque hablamos de ETA cuando 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 ETA ya no existe no existe matando de momento gracias al trabajo policial de policía nacional guardia civil CNI y los jueces no existe pero como me dices ayer un 11 de diciembre en el año 87 puso una un coche bomba en el cuartel la casa cuartel de Zaragoza en el cual les dio igual incluso ver ropa de niñas de niños pequeños y en el cual murieron 11 personas entre las cuales había 5 niñas y 2 mujeres y 38 heridos graves algunos gravemente mutilados ese año el año 87 tampoco hace tanto murieron asesinadas a manos de los terroristas 51 personas ayer hacía 35 años y hoy 35 años un día y si me permite simplemente lo voy a decir para que lo se sepa y Dios los tenga en su descanso Silvia Pino Fernández de 7 años Silvia Villaringa de 6 años Rocío Capilla Franco de 12 años Miran Barrera Alcaraz 3 años Esther Barrera Alcaraz 3 años y Ángel Alcaraz Martos 17 años 2 adultos 2 mujeres esposas 2 esposas de guardias civiles María del Carmen Fernández Muñoz y María Dolores Franco Muñoz y 3 guardias civiles José Pino Arriero José Vallarín Encabá y Emilio Capilla y Emilio Capilla y Emilio Capilla tocado que no nos olvidemos yo ni olvido ni perdono y siempre digo y diré Rebeca todo aquel que apoya o blanquea a los terroristas son igual de terroristas aunque no disparen o aunque no pongan bombas lo mismo son lo diga quien lo diga y aquel periodista que de repente ahora resulta que ETA fíjate tú que son los hermanitos hermanitos de la caridad mataron hay que recordarles a más de 850 personas en España y dejaron mutilados a casi 3.000 ciudadanos inocentes en este caso ya digo niñas niñas inocentes que son los que mataron por tanto gracias por el recordatorio Rebeca gracias por ese momento y digo y a Dios los tenga en su gloria porque desde luego yo por mi parte nunca voy a parar de hacer que los terroristas paguen como tengan que pagar que se blanquee a terroristas condenados por terrorismo se llamen o tegui se llamen como lo quieran ponerse y desde luego todos los demócratas tenemos que ir en contra de eso sean socios del gobierno o del susuncord me da igual son terroristas hay algunos condenados por terrorismo y desde luego no merecen estar ni merecen defender ni deben como dijeron el otro día en el edicto del congreso ni reconocen al rey quieren ser república y por tanto no quieren la constitución por tanto si no quieren la constitución que es nuestro alma mater de todos los españoles que se piren o se les aplica la ley de partidos para que sean inactos lo has dejado clarísimo Alfredo y yo te agradezco de corazón también que hayas hecho ese recordatorio porque yo sé como tú yo ni olvido ni perdón y menos aún cuando tenemos a unos representantes políticos que están obsesionados en recordar lo que pasó en la guerra civil pero ni siquiera son capaces ya de acordarse de lo que pasó hace apenas 35 años en 1987 y lo que ha pasado después porque recuerdo que ETA siguió matando todavía años después hasta el año 2000 2011 no sé si fue el último ahora mismo no tengo la fecha exacta pero quiero decir que no fue en el 87 el último asesinato que cometieron estos terroristas que ahora tenemos legalizados muchísimas gracias Alfredo y contamos contigo pronto gracias siempre es necesario y yo lo cierto es que agradezco de corazón Alfredo que haya hecho también este recordatorio además con los nombres y apellidos de esos niños y esas personas que fallecieron en ese atentado en la casa cuartel de Zaragoza que no ha pasado tanto tiempo que han pasado solo 35 años y ya parece que todo el mundo se ha olvidado y se ha olvidado también de que tenemos ahora mismo en el congreso de los diputados a personas relacionadas con esos asesinos con los de la casa cuartel de Zaragoza hablando por el pueblo en el congreso de los diputados en la sede parlamentaria vamos con nuestro último invitado Fran Simón que tal Fran como estás muy bien Rebeca un placer estar aquí con todos vosotros seguimos hablando de la moción de censura que hoy es el tema del día esa moción de censura que pues planea Vox con un candidato neutral también la respuesta del partido popular que de momento la rechaza bueno de momento y es que no la va no la va a apoyar en ningún momento la rechaza sistemáticamente y dice que lo que él pide son elecciones inmediatas para poder echar a Sánchez del gobierno ¿qué opinas tú de todo esto Fran? bueno yo lo que creo es que tendríamos que tener parlamentarios que conociesen más lo que es el sistema político español porque no hay que explicar a la gente que si esta moción de censura fuera adelante aunque no saliese adelante pero si fuese adelante parlamentariamente hablando lo que automáticamente pasaría es que separaría todas las propuestas de ley que tiene el partido socialista por delante entonces es muy importante que la gente sepa que incluso los propios políticos sobre todo los de parece ser el partido popular no se han enterado de eso si los de Vox y los de Ciudadanos que es importante que paremos esta sangría dictatorial que tiene ahora mismo el señor Sánchez y eso la forma de pararlo es políticamente hablando es de esta manera aunque no se gane la la moción de censura porque entre si calculamos los tiempos con las fiestas las navidades el tiempo de la moción y llegamos casi a las elecciones ya de las elecciones autonómicas con lo cual estaríamos parando muchísimas muchísimas leyes que van en contra del propio Estado español es precisamente lo que yo estaba comentando eso de que el partido popular dice que no pero sí que hay sí que se da cierto margen unos días teniendo en cuenta que estamos precisamente en las vacaciones de Navidad que ya sabemos que los políticos como todos o los primeros también se cogen esas vacaciones para celebrar estas fiestas con sus familias y después el mes de enero que como hemos dicho es inhabil y ya nos plantaríamos prácticamente en febrero y hay cosas que sí que se pueden paralizar o retrasar y bueno es una piedra más en el camino del gobierno de Pedro Sánchez yo en ningún caso creo que fuera a ser algo que fuera a fortalecerle pero bueno eso es lo que opina el partido popular y por cierto hay aquí un asunto curioso Fran que también lo comentábamos durante estos días en la Gaceta de la Iberosfera que es el otro medio en el que yo también tengo el honor de trabajar y es que es curioso como en la pasada moción de censura esa que presentó Vox y que fracasó que no salió adelante porque el partido popular también votó en contra que esto hay que recordarlo lo que pasó es que la mayoría de medios de comunicación vendieron ese fracaso de esa moción de censura como una victoria para el partido popular si recordamos ahora mismo todos los periódicos en aquel momento lo vendieron como que había sido una victoria de Pablo Casado por no haber apoyado una moción que no había salido adelante si tenemos en cuenta que así fue como se vendió en aquel momento también quizá deberían apoyar esta porque luego también pueden acogerse al mismo argumento bueno aquí varias cosas ¿dónde está Pablo Casado ahora mismo? eso sería la primera pregunta la segunda pregunta sería ¿qué hay de malo en que la derecha que es su obligación que está en la oposición intente parar los pies a este dictador de tres al cuarto que lo único que hace es llevarnos a una situación parecida a la que tienen los peruanos con una calidad democrática en la que vivimos que es lamentable y la obligación insisto de los políticos de derechas bueno la obligación de todos los políticos básicamente sería no aguantar esto ¿qué pasa? que como Pedro Sánchez está sustentado en políticos que quieren romper nuestro país los que están del otro lado es decir y entendiendo del otro lado y dejando esto muy claro que tienen que estar Ciudadanos Partido Popular y Vox aunque hay muchos más que la gente no se olvide luego de esos otros partidos que en teoría tendrían que estar al otro lado y no están pues lo que tendrían que hacer era ponerse y luchar y trabajar todos unidos para usar cualquier resquicio o cualquier forma política para poder parar esto poder parar a este sátrapa que lo único que está intentándonos hacer y que nos está haciendo es llevar a la ruina y por último claro cuando uno ve el chorro de dinero y de millones que le ha llegado a todos los medios de comunicación o a los grandes medios de comunicación pues a lo mejor uno entiende por qué por qué se vende por qué se vende al gobierno y por qué gana uno si no gana gana Sánchez pero gana también la respuesta moderada que tuvo en ese caso se supone el Partido Popular ese Partido Popular que luego era tan malo y que bueno que esto es facha para la mayor parte de la izquierda española porque es que al final uno tampoco entiende qué hace el Partido Popular es decir haga lo que hagas te van a seguir insultando llamando de todo por lo menos actúa es lo que se supone honor a tu conciencia pero claro ¿qué es lo que venden las televisiones? pues las televisiones digo las televisiones las radio los grandes el gran duopol y los medios de comunicación acólitos a todos a todos estos pues hombre el chorreo de millones con el cual el gobierno les lleva dando desde que empezamos la pandemia centrándonos en el ámbito económico Podemos lo que propone ahora es un impuesto a los supermercados claro mi pregunta aquí es Fran si se le pone impuesto a los supermercados eso puede implicar a que los supermercados suban los precios y al final ¿quiénes pagan los impuestos? los de siempre nosotros yo de verdad es que no entendéis lo duro que es ser economista y ver a esta panda de inútiles haciendo propuestas económicas que no han funcionado en absolutamente ningún sitio del mundo pero es que ni en los países comunistas para entendernos yo siempre pongo el ejemplo que en Cuba se pagan menos impuestos que en España que es que la gente parece que no lo sabe pero es que Cuba siendo comunista tú eres empresario allí y paga menos impuestos que aquí es que esto es tremendo bueno pues la única solución que tenemos por parte de unos ineptos mentales y lo siento porque a mí si me dieran alguna sola medida donde más allá del bombo y platillo y el chao chao dijeran voy a explicarla pues a lo mejor me callaría y atendería pero ¿dónde va un impuesto al consumo? el impuesto al consumo recae en aquel que consume y yo no sé si estos de izquierda se habrán enterado pero la mayor parte de la gente necesitamos comer y beber yo no conozco a nadie que viva sin comer bueno pues nada esta gente aún así sigue con esta sarta de tonterías y destrozándonos la vida en algo tan grave como es en este caso un impuesto al supermercado que lo va a repercutir evidentemente en quien compra esto que además se va a repercutir en el IPC que eso a su vez se va a repercutir en lo que sube el precio del transporte en lo que sube el precio de la luz en lo que sube el precio de la persona que está trabajando allí etcétera etcétera y las empresas han dicho que se acojan a esa semana laboral de cuatro días van a tener que reducir la jornada laboral al menos un 10% ¿qué está pasando Fran? otra disculpame pero otra tontería más y yo siento usar este lenguaje pero otra tontería más de la izquierda patria y del en este caso del ministerio de industria que dice oiga mire usted que los empresarios del día de hoy es que les vamos a pagar 150.000 euros mire usted primero ¿de dónde va a salir ese dinero? a que va a salir de los impuestos probablemente de los que le suman en la comida que hagamos que comamos todos y que compramos en los supermercados pero claro oiga deje usted a los empresarios que dentro de un horario laboral normal como es el que existe ahora se regulen el que quiera trabajar menos horas que trabaje menos horas y el que quiera trabajar más horas que trabaje más horas ¿cuál es el problema? oiga yo le voy a plantear una cosa que parece idiota ¿y si yo quiero trabajar nueve horas al día? ¿por qué no puedo? es que me soy soy muy malo soy un mal trabajador porque no no es que tenemos que trabajar menos ¿por qué? porque la izquierda dice que hay que trabajar menos porque no sé por qué experimento social que ya lo veréis porque siempre sale lo mismo una empresa de Jaén un bar en no sé dónde y otra empresa de software que dicen es que son los tres ejemplos que llevan poniendo durante años que sirven así yo digo una cosa ¿cuántos médicos y enfermeras tendríamos que tener en la sanidad pública para acometer estos horarios? ¿5.000 millones de médicos y de enfermeras y de funcionarios? ¿o usamos los mismos para trabajar menos horas? con lo cual se demuestra la ineficacia del funcionario español ¿pero cómo va esto? ¿y los policías? ¿y los bomberos? ¿y en un bar? yo sé que todos estos ejemplos que parecen absurdos y de perogrullo pero no entiendo que nadie haya pensado en esto más allá que la señorita estúpida del Ministerio de Industria que es lo único para lo que parece ser que vale está claro que economistas no son quienes están al mando de estas propuestas muchísimas gracias Fran Simón por estar con nosotros un día más en la segunda dosis nos hemos quedado ya sin tiempo pero contamos contigo pronto muchas gracias como siempre muchísimas gracias a vosotros un placer y hemos llegado ya prácticamente son las 8 y 58 minutos de la tarde muchísimas gracias a todos también por haber estado un día más con nosotros en el programa ya saben que mañana volvemos como siempre a las 8 de la tarde de 8 a 9 en la segunda dosis de periodista digital con Alfonso Rojo que hoy no le han visto ustedes por aquí presencialmente porque está también en esa presentación de la asociación pie en pared pero mañana también volverá con alguna de sus entrevistas que hace habitualmente alguno de nuestros invitados ya saben que tenemos otras redes sociales en las que nos pueden seguir tenemos una cuenta de twitter también de instagram y de tiktok si escriben periodista digital nos pueden encontrar en ellas síganos también para no perderse nada porque además de estos programas que hacemos en directo subimos muchísimo más contenido también a estas redes y a nuestro canal de youtube suscríbanse a este canal de periodista digital denle un like un me gusta al vídeo compartanlo si pueden para que podamos llegar cada día a más gente mañana volvemos a las 8 como siempre aquí en la segunda dosis de periodista digital gracias gracias